Afuera la gente está como loca. Yo que usted compraba más hierba y menos ropa y chucherías. La Junta Grande de Buenos Aires no reconoce a Elío como virrey. ¿Y qué pasó entonces? Elío le declara la guerra a Buenos Aires. ¿Y si se vienen los gauchos? Son unos indios sueltos. Créame, los realistas son favoritos. Sepan que el 11 de abril, Gervasio Artigas dirige una proclama levantija al pueblo oriental cerca de Mercedes. Estoy pensando, con esto del sitio, ¿quién nos va a mandar el pedido? ¿Qué contrariedad? Le veo poca chance, Tate. Los españoles lo van a salir a emboscar. Hay un oficial de la Marina, este capitán José de Posadas, que lo va a hacer papilla. No me diga que los porteños traicionaron a los de acá. Decide emigrar al norte, con todo el que quiera acompañarlo como pueblo.